Vas, mi cielo. Bueno, voy. Vamos con… ¿Qué dice? Tanto amor. Bueno, esta es una canción muy especial para mí. La escribí en España con un buen amigo que se llama David Santisteban y el día que la escribimos yo le dije que sentía que iba a suceder algo especial con la canción porque me emocionaba mucho ahí mientras la estábamos escribiendo y al final se terminó convirtiendo en una de las canciones más grandes de mi repertorio. La llave. Bueno, La llave es otra canción. Es todavía más especial porque yo había grabado hasta ese momento, hasta el 2007, ya unos, creo yo, cinco o seis discos y La llave se llama un disco que tiene una canción que se llama así también y se convirtió en mi primera canción así muy, muy querida y muy conocida y muy popular. Aventura fue la primera canción que tuve en radio. ¿En serio? En Argentina, sí. La grabamos con Marcela Morelo que es una cantante hermosísima que quiero mucho y bueno, y de su mano llegó mi primera oportunidad de poner la radio. Estas radios así que son muy famosas y que tienen su ranking y qué sé yo. Bueno, letras. A ver, yo en realidad lo que voy a linkear con esto es que a mí me gustaría, tengo la ilusión de poder terminar el colegio secundario porque me quedó ahí un año por terminar de rendir. ¿Ah, sí? Sí. Y estoy ahí en trámites de terminarlo ahora por internet. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre! Está bien. Y bueno, y después me da ilusión, me hace ilusión poder estudiar letras en estudio terciario universitario. Frases. Mirá, es curioso lo de las frases porque en realidad uno escribe, cuando escribe canciones, escribe un poco la crónica de lo que le va pasando y a veces las frases se construyen de un modo simbólico sin que uno se dé cuenta. Es decir, no siempre que uno escribe una frase que después alguien se va a tatuar o va a elegir para sus estados de ánimo en las redes o lo que sea, uno la construyó exactamente así diciendo, ah, logré una buena frase. Habitualmente uno escribe algo. Lo que te sale del alma ahí en ese momento. Claro, y eso resuena en alguien de una manera en particular y bueno, termina resultando una frase significativa y eso es mágico. Bueno, 11.000. A ver, cuando escribí 11.000, que pertenece a 11.000, mi álbum anterior de estudio, sentí que era una canción para cantarla con alguien más. Pero al final durante la grabación del disco no colaboré con nadie al final, terminó la canción quedando sola. Pero 6 meses después de que se editó el disco, entré a hablar con Malú, que tuve la oportunidad de conocerla. Le conté lo mucho que la admiraba. Ella me contó que le gustaba mi música también y sobre todo que le gustaba esta canción. Guau, o sea, era para ella. Entonces le conté la anécdota del disco, grabémosla. Claro. Y la grabamos, la publicamos en digital y fue todo un éxito en Argentina y también en España. No me olvides. Bueno, también una canción de las más importantes, pertenece al mismo disco de Aventura. Una vez que Aventura irrumpió en las radios, abrió paso al resto de mis canciones. No me olvides fue mi segundo hit, entre comillas. Qué bonito. Y es bonita porque en realidad pareciera que yo le estuviera pidiendo a alguien que no me olvide, pero en realidad el ejercicio que hago en la canción es de aprender a no olvidar si no quiero que alguien me olvide, ¿se entiende? De alguna manera no olvidar a alguien te puede generar la ilusión de que esa persona de alguna u otra forma también está en conexión con vos. Gracias, Abel. Un placer. Eres un dulce, de verdad un dulce.